El casco HJC RPHA-12 con la nueva homologación F22.06, está diseñado tanto para uso en pista de carreras como en calle. El nuevo casco RPHA-12 es ligero, lo que contribuye a su nueva aerodinámica. La nueva aerodinámica reduce la resistencia al viento y el movimiento de la cabeza de los pilotos. Las nuevas rejillas de ventilación del casco mantienen al piloto fresco y ayudan a evitar el empañamiento. Está fabricado con matriz integrada Premium Pimebo. Con el lanzamiento de la esperada expansión Diablo 4 de Blizzard Entertainment, Besel of Atreve, HJC y Blizzard se han unido para crear una nueva gráfica para el casco RPHA-12 de HJC, el casco Diablo. Este diseño integra la estética oscura y poderosa del mundo virtual en la realidad. Diablo 4 es la última entrega de la aclamada franquicia de rol de acción de Blizzard, ambientada en el oscuro y brutal mundo de santuario. Su gráfica llama la atención con el icónico personaje de Diablo en la parte superior del casco. Los ojos y la boca iluminados del personaje, junto con los cuernos detallados, crean una apariencia agresiva y llamativa. Alrededor del personaje hay un caparazón rojo y negro brillante que captura las ardientes profundidades de santuario. Este modelo está disponible en tallas desde la 2XS a la 2XL con 5 años de garantía por 649 euros con 90 céntimos. Incluye visera Dark Smoke y lente Pinlock. También disponible a partir de octubre el nuevo casco temático The Shadow of the Hedgehog, tras el lanzamiento del casco The Sonic of the Hedgehog. El casco RPHA 12 presenta la distintiva sonrisa traviesa The Shadow of the Hedgehog, incluidos sus característicos ojos rojos, complementados con una llamativa combinación de colores negro y rojo que captura su personalidad intrépida. Este modelo está disponible en tallas desde la XS a la 2XL con 5 años de garantía por 649 euros con 90 céntimos. Incluye visera Dark Smoke y lente Pinlock.